Enrique Meza, director técnico de los Toros de Celaya, quien se mostraba desesperado y molesto en la rueda de prensa que ofrecieron, habló acerca de los resultados de los últimos partidos y señaló que no ha habido jugadas muy claras, lo que los llevó a la derrota. Hay desesperación por no poder ganar, pero seguirán trabajando arduamente en los entrenamientos y en aspectos anímicos de los jugadores. No se están dando los resultados, pero se espera que próximamente se recuperen de esta mala racha. Hemos trabajado mucho, pero bueno, creo que el equipo juega bien, pero esto no es de jugar bien, es de ganar, es de alto rendimiento y bueno, al final no queda más que trabajar ni nada más. ¿Hay esperanzas todavía de calificar? Sí, yo creo que matemáticamente mientras haya nosotros vamos a estar ahí peleando cada partido. Profesor, la desesperación dentro de la cancha también se está dando como resultado en las tribunas. Hoy la afición no se hizo notar en este partido tan importante que era para ustedes en un apoyo incondicional. Bueno, la verdad que nosotros estamos poniendo todo nuestro sueño. Si bien es cierto que no está viniendo la gente, pero bueno, también es parte nuestra, ¿no? Que no estamos dando los resultados esperados. Espero que el equipo empiece a ganar y que empiece a venir la gente. Gracias. En el análisis del profesor, mencionó que se falta mucha concentración en los entrenamientos y en las jugadas para que el equipo pueda llegar a la segunda parte del torneo. También cree que el equipo juega muy bien y que solo falta más concentración. Señaló que hay posibilidades de calificar y que también es cierto que la gente no ha estado asistiendo por los hechos ocurridos el pasado 18 de agosto con el enfrentamiento entre las porras de los equipos y personal de seguridad del municipio. Además de que admitió que también es responsabilidad de todos los miembros de los toros por no estar dando los resultados esperados para la sociedad celayense. Informo para Vía Noticias, Jonathan Díaz.